Hola Walter, bienvenido. Walter Krieger, especialista en contratos, sociedades, obligaciones, profesor de varias universidades. Un gusto tenerte hoy con nosotros, Walter. Gracias, gracias por la invitación. Gracias, es un placer y es un tema lindo para debatir. Bueno, perfecto. Ahí nos están diciendo que estamos bien con el sonido, así que, bueno, yo ya hice la introducción, vamos a estar charlando sobre las modificaciones que trajo la 27737. De reciente aparición en el boletín oficial, después de tantas idas y vueltas, diputados, senadores, fue y vino, fue y vino, y acá tenemos la ley. Lamentablemente. A ver, para dar un pantallazo general, no sé si muchos de los que están del otro lado son fanáticos de los Simpsons, a mí me encantan y son un gran ejemplo de un montón de cosas. Hay un capítulo viejo de los Simpsons donde Homero conoce a su hermano y le termina diseñando el Homero Móvil. Un auto horrible, supercarry, que termina mandando a la quiebra al hermano. Bueno, esta ley de alquileres es lo más parecido al Homero Móvil que vamos a encontrar en plaza. Una ley horrible que va a mandar a todos a la quiebra, que no le sirve a nadie, y que lejos de solucionarle la vida a locadores y a locatarios, se las va a empeorar. Ahora vamos a ir viendo punto por punto como una ley que ya era muy mala, como la 27.551, nuestros legisladores se la han arreglado para hacerla aún peor. Son esas cosas, como decía Churchill, uno sabe, las leyes son como las salchichas, uno nunca sabe cómo están hechas, qué tienen adentro y cómo salen. Y la verdad es que nadie sabe cómo salió esta ley, porque es realmente preocupante el contenido, ¿no? Hay cosas que realmente no se explican. Bien. Bueno, ¿por dónde empezamos entonces? A ver, primero por alguna tranquilidad respecto de la aplicación de la ley. La ley no se va a aplicar a los contratos vigentes, por artículo 7 del Código Civil, no se aplica a las relaciones jurídicas en curso, sino que se van a empezar a aplicar a aquellos contratos que se empiezan a firmar luego de promulgada la ley, o sea, los que se firmen desde la semana pasada en adelante. O sea, los nuevos contratos. Quien ya tiene un contrato vigente, no se va a regir por las disposiciones de esta norma, salvo en algunas cuestiones, por ejemplo, las reformas al régimen de mejoras, que sí va a poder incidir en las relaciones jurídicas. Pero, por ejemplo, el tema de los ajustes, entonces, el ICL... Va para adelante. Va para adelante, se sigue aplicando. Bien. Sí, 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 sí. Y otra cosa que también me parece que lo vamos a ir repitiendo, insistiendo sobre la cuestión, y vamos a ir marcando las diferencias a lo largo de la charla, que es muy distinto el régimen cuando el fin de la locación del inmueble es para vivienda habitacional que cuando es con un fin comercial. Los ajustes, la regulación es distinta, la ley da un poco más de flexibilidad, un poco más de margen a las partes para negociar cuando la locación es con fines comerciales que cuando es con fines habitacionales. Bien. Eso queda claro desde el principio. En el artículo 14 ya está establecido que depende el fin de la locación. O sea, para fines habitacionales es una cosa y para todos los otros fines es otra. Sí, y además, por ejemplo, la norma de ajuste dice cuando la locación sea con fines habitacionales se aplica a este índice. O sea, si no tengo ese fin habitacional, va a otro índice. Que no dice cuál, o sea, claramente las partes pueden pactar en lo que quieran. Exactamente. Bien. Bien. Entonces, contanos un poco en qué consiste este índice o cómo serán los ajustes entonces a partir de esta ley para las locaciones con fines habitacionales. Bien. A ver, primero, tenemos un problema inflacionario muy claro, muy evidente en la Argentina. Por lo tanto, discutir índices, ninguno va a ser bueno. Ninguno va a ser bueno porque el índice que utilicemos siempre va a dar mal porque la inflación lo rompe todo. Entonces, el problema con la ley anterior no era el índice en sí mismo, que a mí no me parece que fuera malo, porque partía la diferencia entre locador y locatario con la problemática de la inflación. Tomaba un promedio entre la variación del sueldo, el RITEP tomaba la variación del sueldo y la variación de la inflación y más o menos partía la diferencia. Este índice trata de hacer lo mismo, va a bajar un poco, no va a tener demasiada incidencia respecto del índice anterior. La diferencia va a estar en que la norma permite aplicar el índice de ajuste cada seis meses, mientras que la ley anterior lo permitía hacer cada un año. En los números, en los resultados, podrá bajar dos, tres, cuatro puntos, no más que eso, cuando uno compara índice contra índice. Insisto, la problemática no era el índice, ni siquiera era el plazo de ajuste. El problema siempre de fondo es la inflación. Y la problemática que estamos teniendo y que van a seguir teniendo los locatarios, primero, el problema que tienen los locadores es la baja rentabilidad, ¿no? O sea, poner un inmueble en locación es un pésimo negocio porque la tasa de recuperación de la inversión y de ganancia es a muy largo plazo y muy baja. Es una inversión muy conservadora. Pero el locatario, el problema que tiene, además, es que la locación se le va incrementando, sea con este índice, sea con el anterior, en una medida que no se actualizan los sueldos. Porque como también toma promedio del CVS, el coeficiente de variación salarial, con el CER, que es un índice que considera la inflación y busca variar un promedio entre esos dos índices, como al tomar inflación y como parámetro y los sueldos que van por debajo de la inflación como otro parámetro y parte de diferencia, siempre necesariamente con una inflación del 135% anual, lo que va a suceder es que los locatarios van a necesitar destinar cada vez una porción mayor de sus ingresos a pagar alquileres. No importa si yo hago el ajuste a los seis meses, si yo hago el ajuste al año. Lo que me aliviana los seis meses es que no siento el impacto todo de una. Como contrapartida es, ojo, porque el coeficiente se aplica sobre el valor que está vigente al momento de aplicar el coeficiente. Entonces, habría que sacar los números, realmente todavía no lo dicen, pero si yo tengo un alquiler de 100 y me aplican a un año un coeficiente y me actualiza esos 100, quizás me da un número de aumento fuerte, pero era un número de aumento. Ahora, si yo tengo un número de 100 de alquiler, a los seis meses se me va 120 por este índice, y a los seis meses me vuelven a aumentar por ese índice, ese índice se va a aplicar sobre 120. Entonces, yo no sé si al año siguiente no termino teniendo un incremento mayor, inclusive, que el que se hubiera tenido cuando me daban un año. Claro, exactamente. Y los seis meses es un mínimo, o sea, es como mínimo cada seis meses. Después también está librado a la voluntad de las partes. A que las partes no lo hacen, pero bueno, no sabemos para dónde va a llegar. Y insisto, me parece que se ha puesto mucho hincapié en la discusión del índice y en la discusión de cómo actualizar, y el problema es económico, no es jurídico, no importa la manera. De hecho, la solución para los contratos comerciales es, no se aplica la ley de convertibilidad, se declara la inaplicabilidad de la prohibición de indexación que quedó vigente de la ley de convertibilidad para los contratos comerciales, y deja que las partes negocien. No sé por qué no se podría hacer lo mismo con los contratos con fines de vivienda. Porque así no protegemos a nadie tampoco, digo, no es que le doy una mayor protección al locatario, ni mucho menos. De hecho, la realidad es que la gente está generando sus vínculos al margen de la ley. Por más que esta sea una ley de orden público y disponible, y después vendrán los problemas cuando las partes quieran judicializar la cuestión, si tienen un conflicto y quieran exigirse los cumplimientos, y el juez no podrá hacer lo que venían haciendo, sino que tendrá que aplicar la ley de orden público. Pero en el día a día, los locadores y locatarios tienen otros vínculos por afuera de lo que dice la ley, porque saben que esta ley es inaplicable para todos. Ok. Tenemos otro problema con el plazo, siguiendo empeorando la cuestión. El plazo se mantuvo de tres años, pero modifican el 1.198 con algo que va a empeorar también la situación de los locadores. Yo creo que los locadores va a funcionar como un fuerte incentivo que los locadores no quieran alquilar. Si ya tenemos como oferta, haya menos oferta. ¿Por qué? Porque el 1.198 anterior decía que el plazo mínimo era de tres años, pero las renovaciones, cuando el locatario ya estaba en posesión de la cosa, por cualquier circunstancia, el locatario podía renunciar al plazo mínimo y se podía hacer por un plazo menor. Entonces, si yo tenía un contrato de alquiler, se me pasaban los tres años, al renovar el contrato, podía hacerlo por un año, por seis meses, por lo que quisiera. No solamente eso, supongamos que yo tengo un intruso en mi casa y este intruso me dice, mirá, dame seis meses para poder irme y yo le digo, bueno, te lo alquilo esos seis meses. No podría. ¿Por qué? ¿Qué hizo esta ley? Maravillosa. Terogó el párrafo que permitía el locatario renunciar a los tres años cuando yo estaba en posesión de la cosa. De manera tal que la norma se entendería que inclusive las renovaciones se tendrían que hacer también por tres años. Si yo tenía una propiedad que ya se la venía alquilando a alguien y que podía haber cambiado a alquilársela por un año, si ahora voy a estar obligado a esa renovación a hacerla por tres años, yo no sé si la voy a querer seguir teniendo en el mercado. Porque los tres años de continuidad ya me daban la posibilidad de ir previendo e ir pactando contratos por menor peligro. Entonces, hicieron ahí una derogación de algo que no sabemos para qué. Tampoco. La cosa que quedó en el 1199, que podría llegar a abrir una beta para repensar plazos, mantuvieron la excepción de que el plazo podía ser menor si la finalidad de la locación tuviera un fin específico que requiriera un fin menor. un plazo menor. Que estuviera estipulado en el contrato. Sí, sí, estipulado en el contrato. Ahora, ¿qué podría ser un fin específico? ¿Qué es eso? Tengo un hijo que va a estudiar en el interior y tengo un hijo que va a estudiar a Buenos Aires. ¿Sería eso un fin específico que decir, bueno, lo alquilo por la temporada que está mi hijo estudiando en Buenos Aires, por ejemplo? ¿Sería válido eso o tiene que ver con el fin del uso de la cosa en sí misma? Como uno de los ejemplos que da la propia norma, la finalidad es la constitución de la embajada. ¿Qué quieren decir con eso del fin específico? ¿Circunstancias personales de las partes sobre la causa fin del contrato de alquiler o una finalidad propia de la cosa? No lo sabemos, tendremos que averiguarlo y ver si los jueces aceptan decir, bueno, como lo estoy alquilando para esto, entonces quiero alquilarlo por un periodo menor de tres años. Lo cual también genera y hasta inclusive puede alquilar por menos de tres años el primer periodo que antes era obligatorio por tres años. O sea, ¿qué hicieron a mí? O sea, realmente, es realmente inentendible, ¿por qué hicieron lo que hicieron? Acá tenemos preguntas que nos están entrando. Yo no sé si vos querés terminar de explicar y después vamos a algunas consultas o si te parece podemos ir intercalándolas. Más allá me echando, ahí veo una de las monotributistas. Sí, eso bueno, eso sí lo dejaría para el final, todavía no llegamos al tema de los beneficios fiscales, pero sí el tema de las prórrogas, no sé si está establecido de alguna manera cuántas prórrogas se puede hacer y cada una por cuánto tiempo, en definitiva, eso es un poco lo que explicabas recién. Exacto, a ver, mantuvieron la norma que estaba en el Código Civil de que la locación no puede ser mayor a 30 años. Entonces, lo que ha dicho siempre la jurisprudencia, ya inclusive cuando eran 10 en el Código anterior, es que este plazo máximo de las locaciones se puede hacer por un solo contrato o con la sumatoria de contratos. De manera que si mantenemos la interpretación que la jurisprudencia ha venido teniendo del plazo máximo de la locación, las prórrogas podrían ser hasta 30 años. Pero, como quedó redactado este 1198, entiendo que las prórrogas deberían hacerse por 3 años también. O sea, podríamos hacer hasta 10 prórrogas de 3 años. Bien, perfecto, clarísimo entonces. Bueno, si querés, seguimos avanzando en otros puntos, yo dejaría lo de los beneficios para el final, porque hay algunas otras cuestiones para analizar también. En los casos de prórrogas, pregunta ahí en ahí si se podría aplicar el índice anterior. Yo entiendo que no, yo entiendo que no porque la ley es de orden público, entonces, las partes al contratar no pueden dispensarse de lo que dice la ley. Lo que podría hacerse para mantener el régimen anterior es no renovar el contrato, lo cual implica que hay una continuación del contrato anterior, y en todo caso, hacerle firmar al fiador, el garante, si es un tercero, que va a fianzar obligaciones por un plazo determinado aparte, porque ustedes saben que si se ve ese contrato de alquiler, el fiador queda liberado. Entonces, me quedaría sin contrato respecto del locador, pero sí una renovación respecto del fiador que va a fianzar esas nuevas obligaciones para poder quedarme en el régimen anterior. Pero si plasmo una renovación, van a tener que regirse por las nuevas normas. Perfecto. Eso quedó clarísimo. Vamos a pasar ahora, si te parece entonces, al tema de los alquileres en dólares, o por lo menos lo que dice la nueva ley respecto de su prohibición. La nueva ley respecto de los dólares, a ver, querer prohibir conductas en el mercado es como querer prohibir la ley de gravedad. Yo puedo decir que a partir de mañana las cosas caen de abajo hacia arriba y no va a suceder. La ley lo que está prohibiendo es la publicidad de los precios en dólares. No está diciendo que no se puede pactar en dólares. Lo cual, digo, sí, vale 1.600.000 pesos y después le hago firmar un contrato por 1.600 dólares y ¿qué ganamos? No entiendo el para qué de la norma. En todo caso, tendremos que establecer en el contrato qué tipo de cambio y demás cosas. Cosas que ya hemos vivido, ¿no? Digo, no es la primera vez que tenemos época cambiado y 25 tipos de dólares. Ya no hemos vivido. A veces nos falta la memoria, pero digo, entre el 2015 y el 2019 ya tuvimos este escenario contractual con varios tipos de cambio de dólares. no es la primera vez que nos pasa. De manera que ya sabíamos cómo manejarlo. Temas que nos olvidamos y ahora parecería que no puedo... El contrato en dólares, ni siquiera el 765 del Código Civil prohíbe la contratación en dólares. Lo que hace es darle una obligación de valor que establece que puedo cancelar esos tantos dólares entregando pesos. Ahora, si yo en el contrato digo estos 1.600 dólares equivalen a el dólar MEP, equivalen al contado con el líquido, equivalen a un precio fijo del dólar o con un tope que quieran poner las partes, pueden hacerlo tranquilamente. Y además, y eso es indistinto, digo, si a mí me dan 1.000 dólares y yo, si a mí me dan un millón de pesos, si voy y me puedo comprar 1.000 dólares, que me den 1.000 pesos o que me den 1.000 dólares o que me den 1.000 de pesos es lo mismo. La prohibición no tiene ningún sentido. Se puede pactar en dólares, se puede pactar en pesos, el dólar se puede cancelar en pesos, eso es lo único que dice la norma, la única previsión que deberían tener las partes es establecer a cuánto equivale una cotización porque si no dicen nada sí van a quedar enganchados con el dólar oficial. Pero en la medida que diga, bueno, se va a tomar la cotización del dólar MEP, la cotización del dólar contado con líquid o la que sea, alcanza. bien, 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 bien. Walter, bueno, muchas de las consultas ya las fuiste respondiendo, así que voy a ir salteándome si se puede hacer una cláusula de común acuerdo diferentes a lo normado en la ley, ya explicaste cómo funciona el índice para casa habitación y para comercial, en realidad la distinción está de los nuevos contratos y de los anteriores, acá nos consultan, si no hay renovación no se podría registrar en el RELI, bueno, el RELI no dice nada esta nueva ley. Bueno, beneficios impositivos todos parten de la premisa de que el contrato para obtener los beneficios fiscales que da la norma tiene que estar inscrito. Está registrado en el RELI, bien. Exactamente. Ahora, una cosita que quedó que también es importante de la ley porque regula los vínculos entre locador y locatario, modificar la normación de mejoras en una cosa que también no se entiende lo que hicieron al tocar el 1901 del pueblo. Primero, le sacaron al locatario el derecho de reclamarle al locador de que si las reparaciones en el inmueble le impiden durante un tiempo prolongado utilizar el inmueble pedirle al locador que le reduzca el costo del alquiler. Entonces, si viene Metro Gas y me corta el servicio de gas y estoy dos meses sin gas perdió el derecho de decirle al locador che, le cortame el alquiler no todo el alquiler pero cuánto vale alquilar sin gas. le sacaron ese derecho al locatario primero no sabemos por qué segundo un delirio me parece que el que hizo esta ley nunca alquiló en su vida dice bueno si hay una reparación antes que decía en 1901 si hay una reparación urgente por ejemplo se pincha un caño el locatario puede ir a arreglarlo y después hacer el arreglo le avisa al locador que hizo ese arreglo y tiene el derecho a que le reembolse si son necesarias primero lo tiene que intimar a que las hagas y si no las hace ahí las puede hacer el locatario ese era el régimen que era razonable sí bueno ahora modificaron el régimen de las reparaciones urgentes y le piden al locatario que antes de hacer la reparación urgente intime el arreglo del locador por 24 horas ¿cómo hacemos? o sea el tipo que tiene el caño perdiendo antes de poder arreglar el caño tiene que mandar una carta de documento que tarda 48 horas en llegar ver si la recibe el locador esperar que el correo argentino le informe si recibió o no recibió la carta de documento después esperar 24 horas más y recién ahí puede arreglar el caño que está pinchado o sea quien escribió esto nunca alquiló nunca tuvo que hacer una reparación nunca mandó una carta de documento y no sabe lo que tarda ni una carta de documento hicieron por eso digo es el homero móvil esta ley es muy mala es muy mala fíjense que no la arregla la vida no protege al locador y no protege al locatario les complica la vida a los dos así bueno ahora si querés si podemos hablar con la parte impositiva y demás estoy tratando de localizar las consultas como para ir cerrando pero me parece perfecto todo lo que estuviste explicando si querés ahora entonces si pasamos a el tema de los beneficios fiscales el beneficio fiscal primero todos sean los del monotributo sean los del impuesto a las ganancias o los bienes personales y sean los del impuesto al cheque todos requieren que el contrato del quiler sobre el que se va a aplicar el beneficio esté registrado si no está en el rally no hay beneficio para nadie hay beneficios para el locador y hay beneficios para el locatario para el locador que paga monotributo lo que le está diciendo es si usted alquila menos de dos inmuebles no se tiene que inscribir porque sobre eso no paga monotributo salvo que usted tenga otra actividad usted se dedica a dicho es abogado factura el monotributo por su trabajo de abogado contador lo que sea si tiene menos de dos inmuebles no pasa nada si tiene más de dos inmuebles esa locación inmobiliaria pasa a ser como una actividad más independientemente de cuántos inmuebles se está alquilando entonces yo puedo tener un monotributo como abogado y si tuviera más de tres departamentos me tengo que abrir otro monotributo como locador de inmuebles y por más que tenga veinticinco inmuebles pago como monotributo por eso porque la norma es que la actividad es una independientemente de la cantidad de unidades de explotación que hubiera hay una única unidad una única tarea eso respecto del monotributo respecto a bienes personales dice bueno los bienes inmuebles que se destinen a locación con fines habitacionales no con fines comerciales van a no van a estar incluidos o van a tener una alícuota preferencial para el pago de los bienes personales o sea si yo tengo un inmueble entre quedármelo vacío y ponerlo a alquilar bueno si lo alquilo voy a tener un beneficio fiscal con una reducción de bienes personales pagos por transferencias si el objeto del inmueble es locación con fin habitacional eximen del impuesto a los créditos y a los débitos bancarios al locador y al locatario entonces la transferencia del canon locativo en la medida en que el contrato esté inscrito en el rally no paga el alquiler y acá me hago yo una preguntita pequeña supongamos que tengo un temporal un departamento que lo tengo en Airbnb cuando la FIP sacó la reglamentación de la 27.557 me dijo que los contratos eventuales también los tengo que mandar al rally ¿cómo va a ser la FIP para determinar si mi contrato que tengo de eventual con Airbnb es eventual o es con fines habitacionales? no tengo idea no me importa porque yo feliz de la vida de que no me van a cobrar impuesto al débito y al querer pero digo me parece que quieren hacer un ejercicio de un poder de policía que no pueden y finalmente tanto locador como locatario con el mueble declarado en el rally con fin habitacional hasta el 10% del valor anual del alquiler lo van a poder deducir del impuesto a las ganancias no todos los alquileres hasta el 10% que también tampoco entiendo por qué estos porcentajes por qué no el 15% ¿de dónde sacaron el 10%? lo mismo que con las cuotas escolares bueno puedo reducir hasta 3 cuotas ¿por qué 3%? el resto del año mis hijos no van al colegio ¿cómo funcionaría la cuestión? sí es más compleja esa pregunta no por eso por eso decía lo de Churchill uno sabe nunca sabe cómo están hechas las leyes son como las salchichas uno sabe lo que tienen adentro seguro Walter bueno vamos a ir hasta acá hay un montón de consultas lo que pasa es que vos me pediste ser puntuales con el horario porque tenés otras actividades un ratito más porque empezamos un ratito más tarde así que vamos a dedicarle buenísimo retomando el tema de los ajustes yo les quiero comentar a todos los que están del otro lado y son suscriptores nosotros ya tenemos disponible la nueva calculadora de actualización conforme la ley 27 737 para hacer todos los cálculos para los que necesiten este bueno hacer hacer ajustes de contratos en la parte de herramientas arriba donde está el menú desplegable tienen que acceder desde la pastaña índices y desde ahí exclusivo para suscriptores lo repito por las dudas van a poder acceder a la calculadora y hacer las actualizaciones correspondientes por otro lado hay un montón de consultas sobre todo por el tema de los incentivos que vos muy bien explicaste recién pero bueno por ahí exceden un poco el marco de esta charla les cuento que van a estar pudiendo suscribir también a un seminario online que se va a estar dictando la semana que viene más amplio esto es una charla introductoria sepan entender que hay un montón de cosas que no se pueden absorber en una charla de 45 minutos así que para los que tengan más consultas más puntuales más detalladas los invitamos a el seminario que va a estar dando Romina Franco nuestra especialista de la casa en estas cuestiones junto con Marcelo Perciabale así que también van a poder ahondar y hacer todas las las consultas que necesiten en ese en ese seminario es un seminario que se va a dictar la semana que viene ya está disponible también en la página de repar.com barra capacitaciones el link para que puedan agendarlo y anotarse es el jueves 26 de octubre los que estén participando en esta charla van a ver van a recibir un beneficio en esa suscripción lo mismo para los que quieran ir este reservando el libro de Marcelo Perciabale va a estar saliendo una nueva edición con todas estas modificaciones en la tienda online de repar.com van a estar encontrando el libro en formato papel y en formato ebook para todos los que ya tengan la versión anterior o quieran hacerse de la versión nueva según la ley que estamos comentando en esta charla así que también van a recibir una una bonificación por estar participando de esta charla acá yo les dejé colgados colgado un formulario también lo van a encontrar en el link de la bio del perfil de repart del perfil de reuse todos los que quieran dejar sus datos van a estar recibiendo el voucher que les estoy comentando y por si todo esto fuera poco vamos a estar armando un suplemento que ya está en vías de preparación estimamos que la semana que viene va a estar listo con todo el material de lo que estamos charlando y algunas colaboraciones de nuestros doctrinarios que siempre ustedes se encuentran en la suscripción así que si ustedes se anotan en ese formulario van a poder recibir también este suplemento con la ley con la información más detallada y bueno y el el acceso a esta charla por supuesto siempre va a quedar grabado y va a quedar disponible para el que se sumó tarde para el que le quedó alguna alguna cuestión en el tintero pero bueno no quería dejar de comentarles todo eso así que bueno Martín Walter perdón no sé si hay algo justo leí que se que se sumó alguien llamó Martín no sé si hay algo que quieras comentarnos más para cerrar ya la verdad que la ley la fuimos desgranando bastante a ver hay muchas de estas cuestiones de beneficios impositivos que falta todavía la reglamentación por parte de AFIP ahí una pregunta al azar de si el monotributo es todo el monotributo solamente un componente de impuestos sino el de obra social y jubilaciones la ley no es clara y obviamente ahí me parece falta la reglamentación de AFIP que nos diga que que implica estarán exentos del pago monotributo seguro hay cosas que todavía no tenemos la respuesta nosotros queríamos dar un pantallazo general con las cuestiones más gruesas que si salieron en la ley después de tanto ir y venir en el tratamiento parlamentario que tuvo así que bueno decimos muchas gracias Walter un gusto tenerte hoy con nosotros gracias a vos y cualquier cosa en instagram escriager.walter si necesitan alguna pregunta quedo a disposición el formulario María Ángeles está acá arriba con una dirección si no ustedes entran al portal de reparo.com y en la nota de promoción de esta charla van a encontrar también el formulario lo mismo en el link de la bio ahí donde ustedes entran al perfil de reparo o de reuse acá en instagram hay en celeste un link que los lleva directo al formulario ley de alquileres 27 737 adiós